¡Pá! ¿Seguís acá? ¿Hijito? ¿Qué pasa? ¿Me estás echando? No, no, pero pensé que te ibas a la mañana por eso. No, todavía me quedan ordenar algunas cosas. ¿Y vos? ¿Dormiste bien? Más o menos. Con todo esto de que te vas otra vez, medio raro. Yo te entiendo, pero vas a ver que a la larga va a ser mejor. Sí, eso espero. ¿Está mamá? No, tenía una reunión temprano, me dijo. Ah, bueno, mejor porque te quería contar algo. ¿Sí? ¿Sentate? Bueno, necesito. ¿Te sigo uno? Dale, está bien. Ahí vamos. ¿Qué pasó? Contame. El otro día la vi a Rita. ¿La viste a Rita? ¿Y dónde? Cuando lo fui a dejar a Emanuel al barrio. Ah, ¿aquí? Sí, vi a dos chicos queriéndole robar y entonces me acerqué para preguntarle cómo estaba. ¿A Rita? ¿Le querían robar, pero les hicieron algo? No, no le hicieron nada. ¿Seguro? Sí, Rita les gritó y se fueron corriendo. ¿Seguro? Sí, le habrán robado algo de mercadería que tenía encima, pero nada. Menos mal, menos mal. Sí, y lo loco que es lo que te quería contar es que el policía que estaba ahí no me dejaba acercarme. Ah, no. Y para que me deje le dije que Rita era mi mamá. Qué fuerte, campeón. Pero muy lindo también. Sí, me salió así, sin pensarlo. Imagino que ella se debe haber emocionado, ¿no? Sí, yo también me descoloqué un poco. Pero bueno, la acompañé a la casa, hablamos y le dije que a pesar de todo lo que había pasado, yo no la odiaba. Está muy bien, hijo. Está muy bien. Y de alguna manera con esto podemos decir que ya la perdonaste. No, no, no sé. No sé, a ver, yo a mamá la amo y siempre va a ser mi mamá. Igual que vos, siempre vas a ser mi papá. Claro, claro que sí. Siempre. Pero a pesar de todas las mentiras que nos hizo Rita y todo, yo no me puedo olvidar de ella y la quiero. Y está muy bien. ¿Y sabés qué es lo mejor de todo esto? Que te estás liberando del rencor, campeón. Te estás quitando un peso de encima. ¿Y cómo estás? Estoy contento. ¿Estás contento? Sí. ¿Ves que es muy bueno? Te felicito, hijo. Te quiero, papá. Yo te amo, te amo, campeón, te amo.